Bueno, voy a hablar del proceso de conformo de chapas. Primero, vamos a empezar hablando del proceso de eliminación de metales y eleaciones para poder explicar el proceso de conformo de chapas. En su mayoría, los metales se procesan primero fundiendo el metal en un horno que actúa como depósito de metal fundido. De este modo, se producen enormes lingotes en forma de plancha. Los productos semicados se fabrican con lingotes de forma elemental. Las chapas y las placas se producen por laminación de lingotes en forma de plancha para reducir su peso. Todos estos productos fabricados mediante el trabajo de metal en caliente o en frío a partir de lingotes de gran dimensión se denominan productos a lío de forja. Hay dos métodos de laminación de los que vamos a hablar, la laminación en caliente y la laminación en frío. La laminación en caliente y la laminación en frío son métodos que se usan comúnmente en la fabricación de metales y eleaciones. Mediante estos métodos, se producen chapas y placas de gran longitud. Bueno, voy a empezar explicando la laminación en caliente. La laminación en caliente de los lingotes de sección rectangular o planchón primero se debe a cabo en caliente porque cuando el metal está así es posible una mayor reducción del espesor a cada pasada por el laminador. Antes de la laminación en caliente, los planchones se precalientan a alta temperatura, alrededor de los 1200 grados centígrados. Después de traer los lingotes del horno de precalentamiento, se laminan en caliente en un tren de laminación de abaste reversible, como se muestra en esta imagen. Como podemos observar en esta imagen, el lingote pasa por dos rodillos que hace que reduzca su espesor, repitiendo este proceso varias veces irreversiblemente. Es decir, que van y vuelven por los rodillos hasta que su espesor es óptimo. Esto continúa hasta que la temperatura del planchón baja tanto que es demasiado difícil seguir laminando. Entonces el planchón se recalienta y la laminación continúa hasta que la banda obtenida es suficientemente delgada para enrozarla en la bobina. Luego tenemos la laminación en frío. Después de la laminación en caliente, que puede también incluir una cierta laminación en frío, a las bobinas de metal se les aplica un tratamiento térmico de lumina o reposido. Para reblandecer el metal y eliminar cualquier trabajo en frío introducido durante el proceso de laminación en caliente. Este proceso es realizado a temperatura ambiente. En esta imagen se puede observar el camino del metal durante la laminación en frío. De una chapa de metal en un tren de laminación de cuatro rodillos. En el caso A representa un laminador simple y en el caso B dos laminadores en serie. En esta imagen es un nivel real del laminador en frío. Luego tenemos tres procesos de conformo de chapas. El primero es el play-out, que consiste en la deformación de una chapa por medio de una máquina que ejerce una fuerza hacia abajo para darle forma. Se coloca la chapa sobre dos óstenes, que en este caso serían estos, y se realiza una fuerza sobre él, para darle una determinada forma geométrica. Luego tenemos el embutido, que consiste en colocar la chapa sobre la matriz, sobre esta matriz, y colocarle el pisador para sujetarla. Se realiza una fuerza con un punzón, que sería el punzón, hasta que llegue a su forma deseada. O sea, el punzón realiza una fuerza hacia abajo para darle la forma a la que queremos. Luego tenemos el proceso de corte. Este proceso consiste en sostener la chapa, que se coloca por encima de otra, de otro sostén, y realizar de una fuerza hacia abajo, de tal forma que corte la chapa. Luego tenemos el caso de los bachos de las cocinas. Estos bachos de cocina no encontramos que están formados por acero 3-0-4, comúnmente llamados como acero inoxidable, que es una aleación del acero. Se utiliza este material dado que contiene una gran resistencia a la corrosión y nos da una gran utilidad. Las normas que satisfacen las chapas de la bachos de cocina son las Hiram IAS U500, las cuales nos dan características de, por ejemplo, gruesa, densidad volumétrica, molde de elasticidad, entre otras. Gracias. Gracias. Gracias.